La Mujer que Amaba Decide a volver, pero yo sé que volverá Y si no de penas moriré, que yo he hecho, que te hizo partir No sé si con el tiempo esta herida se sanará No hubo motivo para terminar La he tratado de olvidar Mas sin embargo la recuerdo mal No seas hombre, si venga un hombre llorar La Mujer que Amaba No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando El día en que tú te fuiste Tristeme, quedé llorando Ay, regresa, te lo pido Que por tu amor, te juro me estoy matando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Ay, yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor que le negara el cielo Y asombrado me dio un escalofrío Al ver en el espejo El rostro mío No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Te sigo esperando Ay, yo seguiré esperando Hasta el día en que me muera Si Dios me quita la luna, no me siento malo Pero si me lleva a ti, me lleva a las estrellas No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Oye, veinte años no son nada Si te gusta romper un coco Por mi madre yo te juro a ti cosa buena Que si no vuelve, yo me voy a volver loco No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando